Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más, solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos, Carpiz, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar de los mejores slasers Pero que no son tan conocidos como los típicos De Michael Myers, Jason Burhee, Chucky, Freddy, todo esto Vamos a hablar de slasers que quizás no son tan conocidos Pero que tienen películas bastante buenas Esta petición es de Julian Lambdaeta Y tengo que deciros que a partir de ahora Las peticiones serán para miembros del canal Por lo que comenté Hay mucha gente que no está suscrita al canal Que te hace una petición y ya no vuelve Y ni siquiera ve el vídeo que tú le has dedicado Para evitar esto Me aseguraré de que las peticiones sean solo para gente Que sigue el canal y es miembro del canal Dicho esto, Julián, te envío un abrazo Te envío un saludo Y muchísimas gracias por esta petición Vamos con mejores películas de slasers poco conocidos Comenzamos En el sexto puesto de este tope situada la película Shows del año 2011 El villano en cuestión se le conoce como encapuchado y ya está Sí, porque lleva capucha, entonces encapuchado Lo curioso de este asesino O de la película Y por lo que le he añadido en este ranking Es que el asesino tiene una forma particular de tratar a sus víctimas ¿Recordáis los míticos libros de Elige tu propia aventura? Pues este encapuchado hace elegir a sus víctimas como quieren morir Fiona Wagner está estudiando para obtener una maestría en periodismo Y todavía llora por su madre Samantha, quien se suicidó hace tres años Su padre, detective Tom Wagner, está investigando la brutal muerte del abogado Elliot Vincent A manos de su hija adolescente Su hija se vio obligada a elegir entre matarlo o hacer que su madre Su hermano menor y ella misma fueran asesinados por un criminal sádico que irrumpió en su casa Cuando el pianista Simon Campbell se vio obligado a elegir entre perder los dedos o escuchar Tom se da cuenta de que un asesino en serie trastornado está enloquecido Mientras tanto, el asesino se pone en contacto con Fiona Utilizando el nombre en clave ISO 17 Y por lo tanto, desata muchos misterios sin respuesta Puesto número 5 y vamos con Moonface Este asesino aparece en Masters of Horror, la serie de televisión En el capítulo de 51 minutos, Incident on and of a Mountain Road También llamado Esculturas Humanas Que además es el primer capítulo de esta serie, así que recomiendo Este asesino ataca a sus víctimas en la carretera Y luego se las lleva hasta su casa en la montaña Donde les quita los ojos No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿eh? Recomiendo este capítulo y toda la serie de Masters of Horror en general Este, de hecho, está dirigido por Don Coscarelli Creador y director de la saga Fantasma Esa del Hombre Alto Pero por cierto, tenéis una cronología en este canal Además del unbox de su saga y algún top Muy recomendable Una joven es atacada por un asesino después de un accidente automovilístico Vamos con uno de los tipets más feos de este top En el puesto número 4 tenemos a Craig Un asesino que ataca a sus víctimas en trenes subterráneos Las rapta, las tortura y luego las mata A este ser tan guapete podemos verlo en la película Creep del año 2004 No confundir con la película Creep que tiene una secuela de Creep 2, ¿vale? Son películas diferentes Una película que personalmente a mí esta me gusta mucho Es angustiosa, es gore y pasas un rato entretenido con los actos de Craig Además, es bastante difícil de ver, él da bastante asquete Lo cual es un plus para la película, obviamente Su póster puede que os suene Se ha autorizado para hacer fanposters de películas de Chucky en un tren Sí, la gente se aburre mucho La película se sitúa en Londres Una fría noche invernal, Kate va a coger el metro Y mientras espera en un banco del andén, se queda dormida Cuando se despierta, se da cuenta de que todo el mundo ha desaparecido Presa del pánico, intenta salir de la estación, pero todas las salidas están cerradas De pronto llega un tren completamente vacío Y ella sube De repente el convoy se detiene en mitad del túnel y su vagón se queda a oscuras A Kate le esperan sucesos terroríficos que pondrán a prueba su cordura a partir de ese momento Tercer puesto para The Bunny Man Que aparece en la película del mismo nombre, Bunny Man, del 2009 Ojo que este conejo asesino tan particular Tiene dos secuelas más The Bunny Man Massacre y The Bunny Man Vengeance Y creo que hay una cuarta actual Así que ahí lo llevas Quizás de todos los que hay en esta lista Es el más graciosete por el traje que lleva de conejo Y no es el típico usado para dar miedo Sino que es un traje bastante normalito La primera es una especie de road movie que está bastante interesante y que os recomiendo Bunny Man es la historia de un grupo de amigos de regreso de un viaje de fin de semana a Las Vegas Y durante la conducción a través de las regiones periféricas del sur de California Se encuentran de repente en un juego enfermizo del gato y el ratón Bueno, y el conejo, más bien Con un camión de 5 toneladas conducido por un asesino vestido de conejo Y al buscar ayuda se tropiezan con una familia de pesadilla que se divierte descuartizando Y comiendo a tantos jóvenes como les sea posible Si, es una especie de... una matanza de Texas Pero con un conejo en vez de Leatherface Si una película me sorprendió en su momento y me gustó Fue The Collector del año 2009 A esta le siguió The Collection del año 2012 Y sabemos por fin que están trabajando en la tercera entrega The Collected El villano en concreto se llama simplemente El Coleccionista Un asesino el cual mata a sus víctimas generalmente con trampas que deja por ahí por donde pasa Si, rollo el trampero del Dead by Daylight La simplicidad de su máscara me llamó mucho la atención Y creo que justamente es uno de los puntos fuertes de esta película Así como que la película me parece muy buena y muy entretenida Para el manitas y estimadora Arkin Un hogar tranquilo y una familia de vacaciones es una oportunidad En el interior de una casa hay una caga fuerte con joyas Y dentro de esa caja hay una rara gema Y su única esperanza para pagar la deuda de su ex esposa Y mantener intacto lo que queda de su familia Es robarla y venderla Desgraciadamente para Arkin dentro de esa casa hay un psicópata Un experto doctorador que se está enseñando con la familia residente Mientras avanzan los segundos hacia la medianoche Arkin se convierte en un héroe reacio atrapado por un enmascarado coleccionista En un laberinto letal Y el primer puesto es para el personaje de Chrome School Que aparece en las películas Lie to Rest del año 2009 Y su secuela Chrome School Lie to Rest 2 A este sesión le gusta Grabar a mujeres Mientras las mata con una cámara Que lleva en el hombro A ver, no las mata con la cámara Me refiero a que las mata con un cuchillo Con lo que sea, mientras las graba con la cámara del hombro Se entiende, ¿no? El diseño, pues, está como su nombre indica Una máscara de calavera cromada Pero oye, intimida Impone Y está bastante bien Tiene algunas escenas bastante gores Así que los aficionados a este género Supongo que les gustará Claro que la película, pues, puede ser más floja O más buena para según quién Pero en fin Como personaje desconocido Está bastante guay Lie to Rest cuenta la historia De una chica que se despierta Con un fuerte golpe en su cabeza Y está sin memoria Pronto descubrirá Que ha sido secuestrada Por un temible asesino en serie Y que deberá hacer todo lo posible Por escapar y sobrevivir Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top de mejores slashers poco conocidos Ahora me dejáis en comentarios Que opináis vosotros sobre mi top Y si hubieseis puesto o cambiado algún ranking De lo que habéis visto hoy También podéis aportar algún slasher Que sea poco conocido Entre comentarios Para que la gente Que no haya visto ese tipo de películas Descubra también nuevas películas Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!